¿Quién está despierto a las 6 de la mañana? Yo no he dormido nada, pues tuve un incidente en el mar. No he podido dormir de la adrenalina. Miren el cielo cómo está. Aquí fue. Si mi hijo no tuviera la energía que tiene, la condición física, mi hijo no me hubiera podido salvar. Y estoy emocionada, estoy agradecida con la vida, porque ayer sentí la muerte y no puedo dormir del impacto. Y estoy agradecida ahora por esa lección, porque voy a luchar por mis seres queridos, los que sean personas que actúan con bien y en nombre del verdadero amor. Esto cambió mi vida totalmente. Pero con esta reflexión les puedo decir que tengo absolutamente claro, y después de llorar muchas horas, porque ha sido impactante esto para mí, tengo claro para lo que quiero vivir, y quiero vivir para las personas que han estado para mí. Recuerda dejarnos un me gusta en nuestro video y seguirnos en todas nuestras redes sociales.